Ah Mariela. 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 ¿Han? Porque ella estaba en el teléfono. ¿Qué? ¿Dónde está el teléfono? Mariela. 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 y que rompió eso así ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Ok Gracias por ver el video Un video no que... Todo lo que yo hago... ¡Suscríbete! 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 ¿Como es? ¿No? ¿Como es ready? 2 Go, go ¿Qué es eso? Yo lo vi también, yo también, yo lo vi también Yo también, yo lo vi también Un poco tiempo para cosas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 5 horas, y no la cambié y no tenía nada no la tomaste y aprovechaste y chido 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 pienso soy y chido y y y y y ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ah! ¡Déjame! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Incoming Be advised, hostile HCHD spotted Oh, ok Mission block running down Mission is a bolo Get out of my sight Regret is a waste of time Get out of my sight Don't sit down there Step up if you want to get fired Oh, and that is The form What form What do you have? Say be honest Say be honest Say be honest I like cheetah Say be honest If you want to Oh my bro I gotta check with my friend online Ok I know he's still in the main menu Let me check off some people And like I know he's still in the main menu Let me check off some people And like Look How you gonna I know ¡Suscríbete! 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 I just put water on my P4 I don't know Damn I just put water on my P4 Okay I'm back Cleaned it up Hopefully it still functions I'm still working fine Anything weird happening on this case? I'll take care of this man 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 How can I handle that? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Suscríbete! So, Faye B, you're in my party. Actually, Faye B is... Um... if you're on line... Um... make a party... and um, invite me. ¿Qué es eso? ¿Qué? Hello Enemy Yo Yeah I'm here with my baby Are you a girl baby no you can watch on my last face i'll make up I got mad in your head oh we need to get rid of No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡HCXD, ready for farm game work! ¡Care Package, awaiting orders! ¡Rene! ¡Correct! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I know, but why won't you go online? Like, why won't you play on your PS4? Dude, just, um, just play on your PS4? No man, KIA. Blackjack cash out. No man, KIA. 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 ¡Suscríbete! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!